La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura tomada del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transbordania y de nuevo se le fueron acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también a unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Le ilicitó a un hombre a divorciarse de su esposa? Él le respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús le dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Qué dicha de poder compartir con ustedes estos días, especialmente este día, hoy viernes, ya que vamos iniciando este fin de semana, que es un fin de semana largo, que nos encontramos también con lunes y martes de carnaval. Aprovechemos pues esta bendición de Dios para que estos días simplemente se conviertan en parrandas, en juegos, en agua y qué sé yo, tantas otras cosas que se utilizan. Para esta época, sino sobre todo que podamos vivir nosotros una experiencia de Dios. Hoy quisiera que prestara bastante atención, porque hay un tema un poco delicado, para compartir hoy qué estamos viviendo en nuestra sociedad, sobre todo lo que es el divorcio y el matrimonio. Desde un principio, Jesús siempre quiere remontar al principio. Por eso le hace una pregunta para colocarle a prueba. ¿Está permitido divorciarse del hombre de su esposa? Jesús le dice, ajá, ¿y por qué? A ver, ¿qué escribió Moisés? Entonces yo dice, Moisés sí nos permitió eso, mediante un acta de divorcio. Pues si nosotros conociéramos un poco la historia de la iglesia, del pueblo de Dios, pues era un pueblo de testarudo, de cabezadura. Y como no entendía, pues no hubo otro remedio más que Moisés permitirles esto. Pero Jesús se va yo una vez al principio porque Moisés no es Dios. No es Dios, sencillamente es un instrumento de Dios, un profeta de Dios, pero no es Dios. Entonces eso se va al principio. A ver, ¿cómo es el principio? ¿Cómo los creó Dios? Hombre y mujer. Y por eso dice, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y serán los dos una sola carne. Ya no son dos, sino una sola carne. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Por eso el hombre no es Dios. Y eso es lo que hoy en día en nuestra sociedad no entienden. Creen que cualquier presidente es Dios y entonces es lo que diga él y aquí se hace y punto. Y entonces si este presidente dice, se permite el divorcio, entonces hay que aceptarlo. Si este presidente dice, no, 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 ninguno, nadie, ningún hombre sobre la tierra es el Dios. Sino simplemente Dios nuestro padre, creador y señor dador de vida. Entonces es a él, por eso Jesús nos remonta. ¿Qué dice en el principio? Ir al principio, es decir, la naturaleza como fue creada. Para estar unidos, los bendijo Dios. Y por eso es tanto el amor entre un hombre y una mujer, que es capaz de abandonar a los padres, en el buen sentido de la palabra, para unirse a esta mujer y así formar una nueva familia. Le decía que es un tema un poco delicado, porque es que hoy en día eso. Quieren que el hombre sea como Dios, no como el centro. Quieren quitar a Dios del centro y colocar al hombre, eso sí, el que manda. No, no. Y delicado, porque es que hoy en día, en el mundo en que estamos viviendo, este tema es un poco confuso. Y algunos creen que hasta es valioso, hasta Dios lo puede aceptar. Que el matrimonio también se puede aceptar. Que dos hombres se casen y dos mujeres se casen. No quiero hacer sentir a nadie mal, ni les quiero ofender, pero sí les quiero ayudar, no se dejen engañar. Así como toda esta gente estaba engañada. Al principio, aquí no nos vamos a ir por otro lado. Vamos a ver qué dice Dios. Y hoy es claro, ¿qué creó? Hombre y mujer. Y en otra traducción lo dice así un poco más. Macho y hembra los creó. Ni creó dos machos, ni creó dos hembras. ¿Por qué? Porque la sexualidad sencillamente, según la creación, está orientada a la procreación. Y dos hombres no pueden procrear, ni dos mujeres pueden procrear. Para que haya procreación tiene que ser un hombre y una mujer. Uy, mire, muchas otras cosas más. El tiempo por aquí es muy corto. Pero eso sería un tema. Sería bueno que nos preguntaran, porque yo sé que hoy hasta nuestras familias puede estar pasando esto. Pero en el plan de Dios no es un hombre y una mujer. Es decir, lo que venga de ahí ya no viene de Dios. Por lo tanto, va en contra del plan de Dios. Y por eso estamos viviendo una sociedad difícil en esta situación. Por eso hay tantas enfermedades. Por eso se están acabando muchísimas familias. Sencillamente porque no estamos en el plan de Dios. Por eso hay que pedirle al Señor que de veras nos dé la fuerza para salir de cualquier situación que estemos fuera del principio, fuera de la propia naturaleza. Y ustedes que están en santo matrimonio, a pesar de los problemas, dificultades, busca la manera de no llegar a esa acta de divorcio, sino mantenerse fieles. Luchar para que su hogar se mantenga y así sean el ejemplo para muchos de aquellos hijos, de aquellos jóvenes que en algún momento piensan formar una familia, pero viendo esta situación todavía entra en duda. Por eso hoy, Señor, te pedimos de todo corazón que ilumines la mente y el corazón de todos aquellos para que nunca se desvíen del verdadero camino. Que el hombre sea siempre hombre y que la mujer sea siempre mujer y que así se pueda mantener el proyecto de la familia y de la procreación para que la humanidad siga creciendo. Todo esto lo pedimos por los méritos de Cristo del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y bendiga a toda su familia. Amén.